Yo sé que viviré para testificar en mi cuadro que Dios va a ser en ese recién Así como Jesús venció, soy heredero de victoria Yo sé que viviré para testificar en mi cuadro que Dios va a ser en ese recién Ven sí, ven sí, que todos sabrán que ven sí, ven sí Levanten sus brazos, levanten sus brazos al Señor y declaro fuerte, yo sé, con su corazón